JRPG Uno de los JRPG más atractivos de los que van a aparecer durante este primer cuarto del año es Trials of Mana Esta producción de Square Enix aparecerá el próximo 24 de abril para Nintendo Switch, PC y Playstation 4 y recientemente hemos podido probar una demo de unas 2 horas aproximadamente correspondiente a la edición para la consola de Sony Una sesión de juego que nos dejó muy buenas sensaciones y de la que hemos podido extraer todas las imágenes que forman parte del vídeo que estáis viendo Como muchos ya sabéis este título va a ser un remake en toda regla del gran Secret of Mana 3 de Super Nintendo Una magnífica obra que jamás fue editada de manera oficial en Occidente hasta que fue incluida en la muy recomendable recopilación para Nintendo Switch Collection of Mana ¿Y qué novedades va a ofrecernos esta producción? Pues lo cierto es que van a ser una cantidad muy estimable, comenzando por el nuevo acabado gráfico completamente 3D que lucirá esta producción De esta forma todos los personajes y escenarios serán reinterpretados en 3D y como podéis comprobar el resultado va a ser bastante atractivo Destacando las notables animaciones de los protagonistas y el excelente colorido y variedad que mostrarán todos los escenarios El apartado sonoro también va a recibir mejoras muy evidentes Y entre otras cosas vamos a poder elegir jugar con la banda sonora original o decantarnos por las nuevas composiciones que también incluirá esta edición Pero lo mejor de todo en este sentido será la integración de voces en inglés y japonés para los protagonistas Muy buenas estas últimas como podéis constatar en este vídeo Y dichas conversaciones estarán respaldadas por una excelente traducción a nuestro idioma de todos los textos Un gran detalle que seguramente va a ser muy bien recibido por todos los jugadores Aunque por razones evidentes no pudimos disfrutar de él en esta toma de contacto contra ellos o mana También se va a incluir un capítulo totalmente inédito que podrá ser degustado cuando completemos la aventura Un aliciente muy estimable adicional para aquellos que completaran la aventura original Por otra parte y a nivel jugable la aventura nos convenció plenamente Una característica fundamental que integrará esta producción Será la posibilidad de poder elegir a nuestro héroe principal y a sus dos aliados al comienzo del juego 6 personajes serán los candidatos entre los que será posible escoger al principio de la aventura Y dicha elección será muy importante por varios aspectos Como cada protagonista gozará de sus propias cualidades La forma de afrontar las batallas y demás situaciones que nos brindará el juego serán bastante diferentes Pero lo más interesante de todo es que en función de los héroes que hayamos elegido La historia tendrá un desarrollo bastante diferente en varios aspectos Por lo que va a tratarse de un título verdaderamente rejugable También nos convenció plenamente lo equilibrada que se mostraba la jugabilidad Combinándose los elementos fundamentales propios de este tipo de producciones Como la exploración, la mejora paulatina de las habilidades de los personajes Y por supuesto los enfrentamientos contra todo tipo de criaturas Dichos combates tendrán lugar en tiempo real Y será posible ir alternando el control de los protagonistas pulsando un simple botón Una característica que les dotará de una gracia especial Poco más podemos contaros sobre esta producción de Square Enix Las dos horas que estuvimos junto a Durant, Charlotte, Angela y demás personajes se nos pasaron volando Lo cual habla muy bien de la calidad y del encanto que presentará esta gran obra Un título que muchos usuarios descubrirán por vez primera Y que seguramente les proporcionará muchas horas de divertido En unas semanas os ofreceremos el análisis de la versión final de Trails on Mana Hasta entonces